Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo Bueno, vamos a hacer una función logarítmica En primer lugar, es importantísimo que sepas la definición del logaritmo Si yo tengo el logaritmo de un número A en una base llamémosla B Y esto me da C Bueno, resulta que el resultado es el exponente al que elevas la base para que te dé el argumento Es decir, B a la C es igual a A Acordate, el exponente al que elevas la base para que te dé el argumento es el resultado del logaritmo Pero además, el argumento tiene que ser un número mayor que 0 No hay logaritmo ni de números negativos ni de 0 La base tiene que ser mayor que 0, pero también la base tiene que ser distinta de 1 Bajo estas condiciones tenemos un logaritmo Si el argumento es mayor que 0 y la base es mayor que 0 y distinta de 1 Y no olvides que el resultado, o sea, el logaritmo Es el exponente al que elevas la base para que te dé el argumento Bueno, acá tenemos una función logarítmica Vamos a determinar en primer lugar En primer lugar vamos a determinar los ceros o raíces Los ceros o raíces son los valores de X que hacen que la función valga 0 No es ni más ni menos que la intersección entre la función y el eje de las X Bueno, si yo voy a plantearme entonces que la función va a ser 0 Deberé decir que menos logaritmo en la base 2 de 2X menos 3 Tiene que ser igual a 0 Que no te preocupe el signo, porque si lo pasas al otro lado sumando Te queda igual a 0 de todas maneras O sea que este signo no nos influye en la determinación de lo que queremos hacer ¿Se entendió? Si yo paso logaritmo sumando a este miembro te queda 0 igual al logaritmo Bueno, ahora sí, aplicamos la definición Este es el resultado 2 elevado a la 0 me tiene que dar el argumento 2 elevado a la 0 me tiene que dar 2X menos 3 Bueno, ahora 2 a la 0 es 1 Planteémoslo, 2 a la 0 es 1 Pasa el 3 que estás restando, pasa sumando Y nos queda igual a 2X Bueno, 3 y 1 dan 4 Lo dividimos por 2 porque el 2 pasa dividiendo Y nos queda que X es igual a 2 Y ahí acabamos de encontrar el 0 o raíz de esta función El valor de X que hace que la función dé 0 Bueno, otra de las cuestiones importantes que tenés que ver en un logaritmo Es el dominio Vamos a ponerlos, dominio Bueno, y el dominio es lo que te contaba recién El argumento tiene que ser un número mayor que 0 Es decir, 2X menos 3 Tiene que ser un número mayor que 0 Porque no hay logaritmo ni de 0 ni de números negativos Despejemos X A ver, fíjate El 3 que está restando lo paso sumando Y el 2 que está multiplicando lo paso dividiendo Y me queda que X es mayor que 3 medios O sea, de 3 medios en adelante existe esta función Quiere decir que su dominio Es desde 3 medios con paréntesis Porque X no puede valer 3 medios Hasta el infinito Y aquí en 3 medios Lo que tenés es lo que llamamos Asíntota vertical La asíntota vertical del logaritmo La vas a encontrar en X igual a 3 medios Es decir, la asíntota horizontal la vas a reconocer Porque es el inicio o el final del dominio Según el dominio esté hacia el infinito positivo O hacia el infinito negativo Bueno, ahí tenemos la asíntota vertical Y otro punto también importante de analizar Es la ordenada al origen Vamos a ponerle punto 4 Ordenada al origen Bueno, la ordenada al origen Es la intersección de la función con el eje vertical de la así Y se da La intersección con el eje Y Y se da cuando X es 0 O sea que la ordenada al origen es F de 0 Bueno, en nuestro caso F de 0 sería Menos el logaritmo En la base 2 ¿De cuánto? De 2 por 0, 0 Menos 3 Bueno, fijate que 0 menos 3 da negativo Y este logaritmo no existe O sea que no existe Ordenada al origen ¿Por qué? Porque me queda logaritmo de menos 3 Bueno, eso tiene que ver con esto Con que el dominio va de 3 medios en adelante Y 0, 0 que pretendimos aquí colocar como valor de X Está fuera del dominio Bueno, si te parece bien Esbozamos la gráfica y analizamos todos los intervalos Bueno, comencemos con la gráfica Yo ya marqué la asíntota vertical Que la tenemos en 1,5 En 1,5 Y además un punto que habíamos hallado Que era el 0 raíz Para cuando X es 2 La función da 0 Bueno, ahora vamos a ingeniarnos para tomar valores de X Que nos permitan resolver el logaritmo Porque el logaritmo está en base 2 Entonces, fijate A ver, ¿qué sé resolver yo? Bueno, yo sé que no sé A ver, ¿qué sé? Sé que no sé Que el logaritmo En la base 2 de 2 es 1 Eso no sé El logaritmo En la base 2 De 4 Sería 2 2 al cuadrado es 4 Que el logaritmo Que el logaritmo En la base 2 De 8 Es 3 Porque 2 a la 3 es 8 Que el logaritmo En la base 2 De 16 es 4 Porque 2 a la 4 es 16 Bueno, tratemos de buscar entonces Estos argumentos Que el argumento de 2 Que el argumento de 4 Que el argumento de 8 A ver Vamos con que el argumento de 2 Fíjate 2x menos 3 Quiero que sea 2 Entonces x ¿Cuánto tiene que ser? Paso el 3 sumando Me da 2 más 3 es 5 ¿No? Y el 2 dividiendo 5 medios Ahí está Cuando x vale 5 medios El argumento es 2 Y claro 2 hay que elevarlo a la 1 ¿Eh? Con el signo menos Menos 1 Para 5 medios Menos 1 5 medios es 2,5 ¿Eh? Así que 1 2,5 Aquí Me da Menos 1 Y ahí Hago la marca Bueno Ahora busquemos Ahora busquemos Que el argumento sea 4 ¿Eh? O sea que hagamos que 2x menos 3 Sea 4 ¿Por qué? Porque si el argumento es 4 Ves 2 a la 2 Da 4 ¿Eh? Bueno Paso el 3 sumando Me da 7 Y el 2 dividiendo 7 medios Para 7 medios El argumento ¿Quién es? 4 ¿Y cuánto vale el logaritmo En base 2 de 4? 2 Porque 2 a la 2 Da 4 Así que el logaritmo Vale 2 con el menos Menos 2 Para 7 medios 7 medios es 3,5 Para 7 medios Vale menos 2 ¿Eh? Acá teníamos el menos 1 Vamos a poner el menos 2 Por acá A ver Para 3,5 1 2 3,5 Para 3,5 1 2 3,5 Me da Menos 2 Ahí tenemos el punto Bueno sigamos A ver Yo pido ahora que el argumento sea 8 ¿Por qué? Porque si el argumento es 8 2 a la 3 da 8 Bueno Pidámosle al argumento que sea 8 Eh Paso 8 El 3 sumando Me da 11 medios 11 dividido 2 11 medios ¿Eh? Para 11 medios el argumento es 8 2 a la cuánto es 8? 2 a la 3 O sea que el logaritmo da 3 Con el menos Menos 3 Menos 3 Bueno Para 11 medios Eh Bueno 11 medios es 5,5 A ver 1 2 3 4 5 5,5 Y el logaritmo me está dando Menos 3 Ahí está Menos 3 Bueno Hago uno más Aunque ya no es necesario Pero Por lo menos para mostrarte Si yo quiero ahora que el argumento sea 16 ¿Por qué? Porque 2 a la cuarta es 16 Bueno Si quiero que el argumento sea 16 Pongo 16 Paso el 3 sumando Me queda 19 Y paso el 2 dividiendo 19 medios ¿Eh? Para 19 medios El argumento va a dar 4 ¿Eh? Todo esto va a ser 4 Porque se lo pedí yo Pero va a ser 16 ¿Eh? Porque se lo pedí yo Que sea 16 Bueno Y 2 a la cuarta es 16 O sea que el logaritmo da 4 Con el menos Menos 4 Para 19 medios Bueno Eso ya no lo vamos a marcar Pero De todas maneras Ya te dejo Como da la gráfica ¿Eh? La gráfica Tiene esta forma Y ahí ves El concepto De Asíntota A medida Que X Se acerca A la asíntota Fijate A medida que X se acerca A la asíntota La distancia Entre la asíntota Y la gráfica Y la función La distancia La distancia Entre la asíntota Vertical Y la función Tiende a 0 Ese es el concepto De asíntota Vertical A medida que X Se acerca A la asíntota Vertical La distancia La distancia Y la distancia Van a la distancia Y la distancia De la distancia De 1,5 En adelante Bueno Vamos con la imagen Chicos La imagen Esto es muy común En las funciones logaritmicas La imagen Son todos los reales O sea que la imagen Va de menos infinito Al más infinito Bueno Vamos con el Conjunto de positividad Fijate Cuando la función Es positiva Cuando está Por encima del eje En este tramo es positiva En este tramo Bueno, la función es positiva Desde la asíntota vertical Que está entre el medios Hasta que toca el eje de las X Que ocurrió en 2 2 será el 0 o raíz Y fíjate cuando es menos La función es menos de ahí en adelante O sea, es negativa El C- O el conjunto de negatividad Va de 2 hasta el infinito Bueno, vamos a ver el crecimiento Esta función chicos La logarítmica Bueno, en este caso La logarítmica o crece o decrece En este caso siempre decrece Nunca crece O sea que el decrecimiento Lo tenés en todo el dominio De 2 a infinito O sea, en todo el dominio decrece Y en todo el dominio nunca crece esta función Bueno, asíntotas Asíntota horizontal no hay Esto es propio de la asíntota De, perdón De la función logarítmica Y tiene que ver con que La imagen son todos los reales Y asíntota vertical La tenemos en X Igual a 3 medios Bueno, analizada la función Creo que no falta ningún intervalo Si falta algo me avisás Y pedime los videos que necesites Fijate En la lista de reproducción Funciones logarítmicas Hay muchos ejemplos más Que podás analizar Estudiar y ver Y aprender cada día más De este tema Nos vemos en el próximo video Chau chau Bien, vamos a ver Gracias.